Cuando el piel morena canta, el suelo empieza a temblar. Cuando un mexicano avanza, nada nos puede parar. Tengo que pedir una disculpa a nombre de todos los marivarios del mundo, porque yo soy el que lo va a ver. Millonario Sarrajaverga. La falsa humildad. La falsa humildad es lo que ves. Ahora lo entiendo. Mira, ha sido muy difícil esta... Ojo, polino. Sin embargo... Es que los texys están bien pendejos. Sí, sí, sí. Hacen colaboración. Está bien con cualquier... ¡Qué agarra! En inglés porque está hablando en inglés, ser muchacho. Si ustedes quieren en inglés, pueden hacerlo en inglés. Si ustedes quieren 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 hacerlo en inglés, puedo hablar en inglés. Este hombre... A ver, no me digas gai tampoco, ¿eh? Tú lo sabes, mis gustos. Tú lo sabes, mis gustos. Tengo una pregunta. No una pregunta. Escúcheme, El Meridiano. Un aplauso para El Meridiano que están aquí en este programa con nosotros, por favor. No entiendo por qué entrevistan a este par de pendejos a los texys, ¿eh? No entiendo. Lo único que sí les quería decir a ustedes es… ¿Por qué es tan tarde la entrevista? O sea, ¿por qué mantienen a un viejo a las 11 de la noche de México aquí? ¿Qué, qué? ¿Ya te vas a dormir tú? Pues no tienen otra cosa que hacer. No, te voy a decir por qué es tan tarde. Porque tú sabes que los viejos ustedes, los viejos, en su vida normal no hacen nada. Entonces, tenemos que mantenerlos despiertos para que tengan más vida. Porque si se duermen, se me pueden ir durmiendo. No le hagas caso. Se me pueden ir durmiendo como la viejita del Titanic. ¿Sabes cuál es? Exacto. ¿Cuántos años tiene esa muchacha que me dices? ¿La del Titanic? Ajá. La del Titanic tenía… Yo la vi yo era niña, ¿eh? Ella tenía como 75. ¿Aguanta todavía? ¿Aguanta todavía? Ah, yo no… Bueno, yo no sé. Habla con Jesucristo. No, no me falta tanto, cariño. Buena pregunta, antes de que tú llegues… ¿Cuántos años ustedes tienen? Esa es la pregunta del año. 75 y pico. Yo también. ¿Son gemelos? 75 y pico. Sí, yo soy el mayor. ¿Por cuánto tiempo? Por dos segundos. Por dos segundos. Pero mira, fíjate, cómo es la vida. Todos los que eran genitales, para este lado. No, no, no. ¿Sí me entiendes? Oh, ya entendí, ya entendí. Oh, lo que es la parte espiritual, esas pendejadas allá. Ok, ok. El de los huevos soy yo, Diano. Ok, Diano y Elmer. Elmer y Diano, tengo una pregunta. Decímelo. Es más una queja. Si en la canción… ¿Cómo se llama la canción? Oh, el… Párate, párate, tengo una a mí porque se me olvidó el nombre. Me la pasó babiado, yo creo que… Me la pasó babiado. Si en la canción me la pasó babiado, tú lo viste, el blunt. Lo viste babiado, mojado. Como que cayó una lluvia. ¿Por qué te lo fumaste? ¿Por qué? ¿Por qué te lo pones en la boca después de 30 libras de saliva? Te voy a explicar por qué. A ver si tengo que pedir una disculpa a nombre de todos los marihuanos del mundo, porque yo soy el que lo va a ver. Oye, no, pues culpa de este. Yo soy el que lo va a ver. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no puedo resistirme a la marihuana. Tengo problemas. Tengo problemas. Soy un adicto en pedernino. Ayúdame. No, 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 no. No es cierto, no es cierto. Ese era mi problema con ustedes, porque esa canción yo la escuché y yo dije, pero es que no puede ser verdad. Porque tú lo agarras y tú sientes las 70 libras de saliva que tiene esa vaina arriba. Y te lo pones en la boca. Bárbaro. Te voy a explicar cómo fue la situación. Estábamos en una tertulia, en una tertulia, una fiesta, una convivencia. Ok. Había putas, había robas. Sí había putas. La novia de tu amiga, esa es puta, hombre. ¿La novia de quién? ¿Quién es el amigo de él? El nombre, el nombre del amigo. ¿Cuál es? Este güey te la estás cagando. No digas eso aquí. Esta es una entrevista, la va a ver gente. No digas eso. Pero no lo va a ver el amigo que estaba ahí con nosotros. Como chingados que no, hombre. Me hicieron putas la vieja. Ya no viste cómo nos veía, hombre. Bueno, este. Buenas tardes, muchas gracias. No, ya estábamos ya ese rato en la entrevista, ya no. Se te va la onda por marihuana, ya no. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? El Alzheimer, el Alzheimer. Que por qué te fumaste el blunt cuando estaba viado en 70 libre baba. Mira, hermano, yo te voy a una explicación. A esta edad. Bien difíciles que me hace mi compadre. Yo no estudié para esas preguntas. No, yo no me dijeron que iban a preguntar esas cosas a mí. Mira, compadre, cuando uno tiene esta edad, babiado, arrugado, pa' un lado, pa' el otro, doloroso, hay que agarrarlo. No, 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 estamos hablando de otra cosa, güey, está preguntándote de la canción. Tú estás hablando de un culo y de esas cosas. No, porque si es de eso que estamos hablando, babiado, es mejor. Cuando uno tiene la boca de viejito así, babiado, todo, hermano. Mira, hermano, me lo tenía que fumar. Te va a pasar, ¿eh? Te va a pasar. Me había otra marihuana, tuve que entrarle. Tú, por ejemplo, tú te estás engañando, poniéndole una madre a esas cosas que tu hermano está chupando. Porque según tú, la saliva no viaja a través de esas madres y te cae en tu boca. Según tú. Primero que todo, primero que todo, esto no está babiado. Esa es la cosa. Ah, ya ves, mira, yo estoy viendo higiene en su fumar. No, 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 no. Ahora, ¿pretenden que creamos que no es marihuana o cómo? No, 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 es tabaco. Es tabaco con sabor a la mente. Sí, hermano, esa era una luna que les iba a preguntar. ¿Pumas marihuana? No, 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 no. Vamos así. No, no. Vamos así. Es una vergüenza para… No, no, no. No, es una vergüenza para toda la gente. A mi edad, a mi edad, no me ando con sus joterías. No, no, espérate, espérate, espérate. El problema es que a tu edad te duelen todos los huesos. Tú necesitas la marihuana. Es muy diferente. Es muy diferente. Los que quieran, sí duelen mucho. No, no, no. Pregunta. O sea, ¿cuál fue la canción de ustedes que más impacto tuvo? Porque yo creo que usted fue lo que le di en sonido a tu muchacho. Hermano, todas, nosotros somos un éxito. O sea, la gente nos ama. Esto, mira, siento frío en los huevos del tanto que me hagan. ¿Por qué eres así? Ponte un girel. ¿Por qué eres así? Ponte un calentador. Sí, claro. Sí, a ver, la canción, ¿qué más qué? Es así, entiende que lo que vende es la humildad. El que crean que eres… Ay, vengo de barrio, jugaba pocitos petroleros con mis amigos. Puro perro. Millonarios a raja verga. La falsa humildad. La falsa humildad es lo que vende. Ahora lo entiendo. Mira, ha sido muy difícil esta… Sin embargo, a pesar de las adversidades, aquí estamos y la canción que más nos ha pegado… Dí que te cortaron el pito. Cuéntales que no te cortaron el pito. No, eso no es necesario. No, no es necesidad que lo sepan. ¿Te cortan el pito? Ahora estás más chiquito. Porque estabas chiquito antes, me imagino. Me sobraba, me sobraba. Tú sabes, tú y yo padecemos de lo mismo. PN prominente se llama. PN prominente. Y no es porque te esté oyendo los huevos aquí en la cámara. Porque no, no. Perdón. Perdón, perdón. Perdón si se ven, perdón si se ven. Yo tenía una luna, le iba a preguntar. Le iba a preguntar. ¿Cuántos micrófonos tienes? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué micrófonos? Ete. Yo te iba a preguntar. ¿Cuánto te mide el pie? ¿Ya no? Es para una tarea. Catorce. Es para una tarea. Un catorce. Porque mi hermano es un pendejo. Permítame una disculpa. Tengo una pregunta antes de preguntarme a mí. ¿Qué ustedes piensan de los Tuex? Son unos pendejos agrandados. Que aparte, que aparte, aparte, no tienen talento. No tienen talento. Y la gente, mira, lo más importante. Lo han intentado, ¿eh? O sea, no ha quedado en ellos. Eso lo tengo que reconocer. No los quieren. No, no. No los quieren. O sea, la verdad. ¿Por qué ustedes creen que no los quiere la gente? Pues no los viste, güey. No los viste. Pinte cara de pendejos que tienen los dos. Son feos. ¿Cuál de los dos es más feo? ¿Cuál de los dos es más feo? Yo siento que es grandote, ¿eh? Yo siento. Yo, no sé. La cara de pendejo del chiquillo del otro, güey. No, no. El menudito. ¿A poco no lo viste? Pregunta. Pregunta. ¿Ustedes son familia? ¿Ustedes y los Tuexys? No, no, no. No son familia. Mira, hasta los perros hay rasos. No me chingues. Así que nos separamos, César. No, que vea. Nosotros somos europeos. No lo estás viendo. Somos de Abuelengo. Mira, nosotros somos los... De Abuelengo, Tamaulipas. No, no, no. Nos dicen colonizadores a nosotros. Oh, ok. Yo me refiero así como... A ellos como... Yo les llevo educación, les llevo idiomas, los alivianos... Sí, sí, sí. Así lo utilizamos. Vamos a hablar un poquito de tiradera, ¿no? Hubo una tiradera contra Residente y Nadal y J Balvin. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, la verdad es que cuando uno está a este nivel, hermano... Al mismo nivel de ellos, sí. Sí, claro, claro. Y te cuidas con esto... ¿Y conoces cada pendejo que se crea artistas, hermano? No, 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 no. Tampoco. No, no es cierto. No, la realidad es que nos colgamos de su fama como es. No, tampoco digas eso porque sí, o sea, sí, pero se ve muy obvio. O sea, no digas... Sí, por eso, pero tienes que ser real hasta la muerte. No, pero tienes que ser real hasta la muerte. No, 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 pero tú tienes que ser... No, 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 no. ¿Quién canta así? ¿Quién canta así? No, nadie, nadie. Hubo un problema en el auto-tune. En la verdad. Pero todo está bien. No siempre... A ver, el robot traiciona de repente. El robot te traiciona de repente. Yo tengo a ustedes. Yo tengo a ustedes. Ese tipo no sirve. No, no, a ver, hermano, a ver. Ya también yo quisiera su fama, ¿verdad? Y que me hayan invitado a la verdad, pero... Pues hay que burlarse uno de la gente, ¿no? Pues no, no, no. No, 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 no. El punto es que... No iba a decir yo... No, ya divagaste. No, porque... Ya se perdieron. Que la tiradera que ustedes le hicieron a Calle 13, a Residente, no Calle 13, a Residente, a Rodal y a J Balvin. ¿Por qué surgió eso? La realidad es que, mira, yo escuché que Rodal quiso hacer un rap. Quiso. Y yo me reí. Yo me desconcentro cada vez que este güey avento una bolita porque sale con madre. Yo hablando... Llévele la sacardia, ¿no? No, no, no. Ahorita lo atravieso. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué tío. Ahí te va. ¿Cómo me recuerda Hortensia esa bolita? ¿Cómo me recuerda Hortensia? Hortensia es su esposa. Por eso se acuerda. Hortensia. Saludito, Hortensia. A mí me gustan las viejas, los mangos más duros. ¿Quién quiere igual así? No, no, no. Ey, ey, ey. La única es innecesaria. Perdón, perdón. Te pueden desmonetizar. Una disculpa, una disculpa. A ver, no van a monetizar por las pendejas que dijiste ya. Sí, claro, claro. Si estás de acuerdo. Mira, hermano, fue realmente porque dijimos, a ver, si hasta el pendejo de Nodal está haciendo rap... Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dijimos, cualquiera puede. Le escuchamos y dijimos, me gusta, pero quiero dar mi versión. Y quiero que vean que a unos ancianos de 75 y pico aún podemos darles en su mano. Y colgarnos de su fan. Ahora. Sí, Nodal, me dice... ¿Un duerto? Oye, que... Claro que sí, señor Nodal. Señor Nodal, una disculpa. Era bromía, era bromía. Era bromía, sí. Qué buena pareja. Pero mientras tanto, mientras tanto no, mientras tanto no. Claro, claro, claro. En su tiempo de juventud. Puedo, 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 puedo. ¿Qué artista usted ha escuchado en su tiempo de juventud? Ah, mira, yo escuchaba... Es que dudo que lo conozca al Coque Buñiz. No, no conoce al Coque Buñiz. ¿A quién? Escuchaba, por ejemplo, al Coque Buñiz. Yo escuchaba a un artista que se llama Juan el Desconocido. ¿Juan el Desconocido? Lo encontré en un cassette ahí en... Pocas personas lo conocían. Ni su abuela lo conocía. ¿Lo conoces? Ni su abuela lo conoce a ese. ¿Por qué es Juan el Desconocido, güey? ¿Por qué es que...? ¿Por eso era Juan el Desconocido? Por eso era Juan el Desconocido. Si no se hubiera puesto Juan el que me conoce. Era más conocido de lo que creen. Pero no. ¿Ustedes llegaban con... ¿Cómo es que se llama? No, Juan Miguel. ¿Cómo que Juan Miguel? ¿José José? No, con José José. ¿Usted andaba con José José antes? Usted era amigo de José José. Fíjate que sí. A él le enseñamos a tomar. No, no, no. Y se le pasó la mano al güey, ¿eh? Este güey se ha picado, ¿eh? Ahí mi madre. Sí, 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 sí. Ay, joder, güey. No, no, no. Para rato. No, es que así le decía. Respeta a Pepe, Pepe. Pero así le decía Pepe, Pepe. ¡Salud! Pepe, Pepe, Pepe. ¡Salud por todas las viejas que nos cogimos! No, no, no. No tienes que... No tienes que andar... ¿Cómo se metía cocaína el señor? ¡Ey! ¿Y qué? ¿De qué marca? ¿De qué marca era la blanca? No, no es cierto. ¿Pues no haces a Maradona? No. A Maradona, sí, claro, claro, claro. Gran futbolista. Gran futbolista. ¿Y qué más? No, 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 no. Jugaba con la banda pegadito a la línea. Jugaba a la línea siempre. La línea, la blanca, la que estaba en el lado, ¿no? Claro, claro. Bueno, era bueno él por ahí. ¿Dónde? Era bueno él por ahí, por la línea. No, cómo no, hermano. Nunca lo despegabas de la línea. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Saludos a todas las rachas campeonas del mundo. Saludos, 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 saludos. Y siguiendo por la línea de la tiradera, hubo una tiradera de que un señor, ¿cómo que se llamaba? Sik, 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 Sik. Ah, ya. No se hizo tiradera. Bueno, bueno, no. Dice que no se hizo tiradera. Eh, ¿qué usted opina de ese flow y de que de esa colaboración que estaba supuesto a suceder, que no sucedió? ¿Eran con ellos o con los Twix? ¿Ellos no me van a explicar? Voy a, ¿sabes que nos dedicamos, bueno, no, los Twix y a la política? Te voy a responder muy políticamente. ¿Político? Esto es lo que yo no quiero. Yo no quiero ir a política. No, la verdad es que es un compatriota. Eh... ¿Es un qué? ¿Cómo dices? ¿Un compa qué? Eh, patriota. Ah, un compatriota. Es un compatriota. Y ya. Es un carnal que íbamos a ser su gente, sus seguidores, le pedían a él y nos pedían a nosotros y nuestros seguidores igual que hiciéramos como un junte, ¿verdad? Porque de repente algunas canciones hablaban de México y dijeron, bueno, son los que representan esa parte. Se iba a hacer, nosotros nos pusimos, le contamos, los Twix y, pero es que los Twix y están bien pendejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hacen colaboración también con cualquier... Sí, agarra cualquier... No, 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 no. No, 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 no. Entonces, los Twix y iban a hacer esa colaboración y luego hubo un malentendido, esta persona se ofendió y luego hizo todo... Ay, hubo nimes y directos. Ajá. Y el día de hoy hay más directos. Al día de hoy, yo... No me han dejado los Twix y hacer lo que queríamos hacer nosotros, ¿eh? Porque son bien culos. Porque si hubiera sido por nosotros... Sí, sí, sí. Tendríamos una muy buena videoreacción de ustedes. Al día de hoy... ¿De nosotros? Al día de hoy nosotros ya bloqueamos esa madre y ya. Ok, ok. Tengo una pregunta. Ya nosotros sabemos que ya el tiempo de ustedes está corto, ¿verdad? Tenían un álbum que iba a salir y por los Twix y no salió. Eso Twix y ustedes tienen que salir de esa gente. Usted no tiene que estar con esa gente. Mira, estamos en un proceso de demanda con estos pendejos. Vamos a quitarles todo lo que es el canal. El nombre de los Twix y... Los Twix y ni suena. El meridiano. O sea, eso que pende. Claro, claro. Entonces, hermano, va a salir. No te preocupes. Claro, pero a ver, ellos deben de decir, te aseguro, pero los conozco. Yo los conozco. ¿Los conoces? Sí, sé que ellos te dijeron, ¿verdad? No, es que fíjate que fue un desfase de tiempo porque ya no somos lo que éramos antes. Son pusas mamadas de Joto, ¿verdad? De Joto. De niño de nueva generación, ¿verdad? Sí, de esas cosas. Bueno, no, la realidad es que nos están bloqueando, hermano. Saben que nosotros somos los buenos y quieren tercos, quieren ellos trascender. No lo van a lograr, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a dejar que se empinen solos, como quien dice. Bueno, sé. Ok, yo tengo una propuesta y le estoy pidiendo algo como fanático. Tírenle a los twexies. Ustedes tírenle a los twexies, por favor. Háganle una tiradera a los twexies, por favor. Sí, sí. Por favor, porque es que ya si ustedes me están diciendo a mí que ellos les bloqueaban el álbum a ustedes, yo estaba quillado con ustedes por la primera canción, pero ahora yo estoy quillado con ellos porque es que saquen el álbum y si no quieren sacar a los twexies, tírenle a ustedes. Claro. Tiene realidad. ¿Le andamos tirando a cualquier huevo? Pues tírenle a los twexies. No, yo te voy a decir la cosa. Si te das el tiempo para cualquier... No, no. Mira, les voy a decir algo. Hay una primer batalla que hicimos con ellos ya hace rato. Los twexies contra el meridiano. Tres rounds. Cada quien hizo una rola. Y ¿sabes quién los hostea? 11 y 9. Los extraterrestres son los hosts de esa batalla. ¿Ah, sí? Pero... Ahí está en el canal. Está en nuestro canal. Pero, pero, pero... Te voy a decir algo. Ya tiene rato de eso que le dimos una verdad. Es que le dimos chance ya. Me saqué el pito de una panera. La empresa nos dijo, oigan, no les pueden exhibir tanto. Sabemos que no sirven para el mar. No estoy exhibiendo, pero deben de darle calmado porque luego la gente... Pero vamos a hacer la segunda parte de esa gran batalla que es muy buena. Para que se vea dónde los aplastamos por completo. Por favor, por favor, por favor. Vamos a tener que hacer la video reacción a esa batalla. Les va a tronar, está muy buena. Ok, si yo me puse a buscar las cinco canciones que ustedes... que más sonido han cogido. Yo creo que ustedes me den un ranking aquí. ¿A quién me ha cogido? ¿A quién me ha cogido? No, no te escogió nadie. Ya ni sé qué para mí. Ey, 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 ey. Cuidado, cuidado, cuidado. Sonido, sonido. Sonido. Está... Play. Está Orgullo Moreno. Mexican Style. Ajá. Coca en Bolsa, que esa fue el flow a Yalitza. Y no se agua en la nariz. Independencia y Mexicano hasta el poro. Ajá. Díganme ustedes de... Pónganme eso en orden. ¿Cuál fue la más fuerte de todita para ustedes? Porque tú sabes que lo tu ex y ya no... No tan en flow. No tan en flow. ¿La más qué? La más fuerte. En orden. Son cinco. Del cinco al primero. Yo creo que tiene que estar... Es que... Es que, a ver, si te das cuenta, cuando se canta con nuestra voz, triunfa. Apenas quieren estos güeyes por... Y ya no salen. Orgullo Moreno tiene que ser la número uno. Creo yo... A mí me gusta el número... Me gusta. Me gusta. Mexican Style. Para que sea la... 60. La número dos. Cuando el piel morena canta, el suelo empieza a temblar. Cuando un mexicano avanza, nada nos puede parar. Si estamos unidos, siempre hay esperanza. Somos potencia mundial. Cuando tenemos confianza... Eso es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. Mexicano hasta el foro. Mexicano hasta el foro también. Mexicano hasta el foro. Y... ¿Quién gasta tu madre? No, no, no. Espérate, espérate. Se te va la onda. Es que ahorita yo soy yo. Se te va la onda. Yo diría que... ¿Cuáles son las otras dos, hermano, que me comentaste? Las próximas dos son Independencia y Coca en Bolsa. Mi independencia es muy buena. Coca en Bolsa, yo la pondría primero que todo. La Coca en Bolsa, yo la pondría primero que todo. Para mí va primero y por qué va primero. Hermano, es cuestión de gusto. Tú dijiste que era lo que más te gustaba. Coca en Bolsa, número uno. No te estás exigiendo aquí. No, por favor. Estamos aquí. No, Coca en Bolsa y luego Independencia la pondría... A Independencia le gusta mucho a la gente. A mí se me hace muy aburrida. Habla de la historia de México. México, cariano. México, cariano. No, no, no. Todo tiene que ser. Y yo me quedaría de todas con Mexicano. Ok. Con Mexicano, claro que sí. Y la Coca en Bolsa, me imagino que es la número cinco. No, la Coca en Bolsa es la número uno. Ok. Entonces, para la Coca en Bolsa, ¿es con llave o con línea? ¿Cuál de las dos? No sé de qué me estás hablando, señor juez. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo sí, yo sí. ¡Yo lo baté! ¡Ey, ey! ¿Cómo así? Es una referencia a Cantinflas. No, no, no. Es broma. Yo digo, hermano, que cuando las vacas son gordas, es línea. Ok. Cuando las vacas son gordas, es línea. Y cuando uno tiene que llevársela tranqui, es línea. No tengo nada. Porque no conozco otras cosas. Tengo una pregunta que viene a su... ¿Cómo se llama? A los chistes que ustedes hacen. Al humor. ¿De dónde les sale el humor a ustedes? En México han salido muchos humoristas icónicos en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes sacan algo del humor de ustedes? ¿De ahí o se inspiraron por eso y hacen su humor diferente? Obviamente, su humor es un poquito oscuro, negro. Pero, como quiera... Te voy a permitir que me digas de esa manera, ¿eh? No, no, no. Pero ojalá tú, hijo de Vasueleche. Quiero respeto, hermano. No, pero tú no... O sea, él lo está diciendo. Sé que es ofensivo para nosotros que nos digan. Lo entiendo totalmente. No, 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 no. Me siento parte de la comunidad, pero que no lo está diciendo en ese plan. No lo está diciendo en ese plan. Sí, hermano, totalmente. Es que los viejos no son tan serios, pero me voy a poner serio porque esto es importante. Totalmente. Mi papá, no sé. Mi papá ya está grande. Mi papá ya está grande. Tú lo puedes entender. Ya falleció él. Pero él nos inculcó mucho a Cantinflas. Cantinflas es parte de nosotros. Chespirito. Crecimos con Chespirito en la escuela. O sea, fue usted. No, no, no. Yo estuve con él. Yo me cogí a Florinda. ¡Ey, ey, ey! Con Florinda no. Con Florinda no. Con Florinda no. Con Florinda no. Yo le sacaba los demonios a la bruja. Es verdad. El diablo. Y Adel Ramón es, como ya nueva era, era un vato que decía... Y Franco Escamilla. Y Franco Escamilla también. Ahora más actual. Pero sí, totalmente, hermano. Totalmente son esas referencias. Y tratamos de hacer un homenaje con esta mala parodia de Comedia. Pero a la gente le gusta. Porque el público de México le compra cualquier cosa. No, no digas eso. No digas eso. Ibas con nadie hasta que la casa. Ok. Con la experiencia que ustedes tienen, los años que han vivido, yo creo que a ustedes le den un consejo a estos artistas nuevos que quieren quizás ser como ustedes. Porque ustedes son los que hay que inspirar a ser. No pueden... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A ti te funcionó. A nosotros no funciona. Yo no hice otra cosa. Mira, metan el pito mientras se les pare. No, no, no. Hermano, ese es el consejo más grande que le puedo dar a alguien. Espera. A ver. Es un spoiler alert muy grande. Un día ya no se te va a parar. Entonces, hay que aprovechar. ¿Cuál de los dos en ese día que no se le para? ¿Cuál de los dos en ese día que no se le para? Yo lo veo en él. Yo lo veo en él, ¿eh? O sea... Pompita, pompita. Está en pompa, está en pompa. Está en pompita y en el lado. Él también te empompa. Viento en pompa. No, 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 hermano. Yo la verdad... No sé qué me están diciendo. Él de repente necesita un empuje para que se le levante. No sé cómo están hablando, pero... Permítame. Ya se va. Nos vemos. No te caigas por ahí. Y le tengo una pregunta ahora muy importante para todos los hombres. Todos los hombres en un punto en su vida va a llegar a un punto donde... Donde hay que chequearse. Donde hay que chequearse. Y hay que introducir... Es un camino que no tiene retorno, hermano. Es un camino sin retorno. Yo te voy a decir una cosa. Es que es algo difícil. Yo les voy a decir algo. ¿Ya lo aprobaste? No, espérate, espérate. No digas nada entonces. Espérate. Yo sé que es algo difícil de aceptar. Eso va a venir algo de momento. Yo les digo algo. Yo desde el día que fui, hace como 40 años, mi querido Elmer, en ese día... Espérate, espérate, espérate. Yo fui hace como 40 años y desde ahí todos los días para saber que no esté pasando nada, todos los días me hago que me chequen. No, ya no sé si. Que me dejen ir. No, ya no, ya no. Que le dejen el botón. Sí, no, que le den, que le den. Eso de resetearse el alma, hermano, yo creo que está bien si es alguien, una señorita la que dice ¡Ay, qué hueá! Este botón de qué se trata, ¿verdad? No, no, no. Pero un señor que te dice ¡Tose, por favor! Pues dices que era la chinga tu madre, ¿verdad? Tose tú. Tose tú. Tose tú, hijo de tu pinche. Ya que ustedes están en el proceso de separarse de los Tuex, de los Tuex, ¿verdad? ¿Ya tienen sus redes sociales separadas? ¿Tienen una red de El Meridiano para irse al gran... Han dicho mucha gente que oye, las redes sociales deberían de checar porque ahí les dan dinero. Yo no entiendo qué es eso, fío. Están robando. No, me dicen, me dicen. Y creo que soy yo. Pero más típico, ponte verga. No, no tengo yo muchos... Entiendo eso en las redes sociales, pero yo, este... Yo lo hago por... Es donde les reaccionas y les pones ¡Qué rica estás, mamacita! Esas son las redes sociales. No, no, no. Es que tú las usas para otra cosa. Yo no... Yo no... La verdad no comprendo yo mucho de ese pedazo. Ok. Es algo que es cosa. Y... La Calva, ¿a qué punto fue que ustedes decidieron ya afeitarse todo? Porque veo que... Veo que le está brillando el sol. Le está brillando el sol. Esto es un look. O sea, nosotros decidimos vernos así. Los D son pelones por el que ustedes quieren. Traigo un degradado muy degradado. Traigo un degradado que... Me voy todavía aquí. Aquí no se le pasa a ver, pero si le hago así entre la luz y me alcanza a ver dos, tres, tres... Yo te lo estoy viendo ya. Yo sí te veo pelón. No me digas pelón porque no estoy dispuesto a aceptar. Yo no soy pelón y no me voy con la feria de nadie tampoco, ¿verdad? Sí, no, no. Entonces, la pelón, hermano, es porque cuando a uno le sobra el talento, deja de tener un pelo de tonto. Pero... Estuvo muy rebuscado. Fue muy rebuscado, pero le di a dónde era. Muy rebuscado tu chiste. Lo justificé a tiempo. Muy pendejo tu chiste. No, la verdad es que yo sé que a las mujeres les gusta... Me siempre dijeron... ¿Le gusta la verga? A la mujer le gusta la verga. Sí, a ver, sí. Y como yo dije, ¿cómo es la verga? Dije, es pelona y calva, ¿verdad? Sí. Y es cíclope. Dije yo, entonces, estoy a nada de quitarme un ojo para hacer el pelón de cíclope. No, 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 no. Así no. No, 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 no. Eso no es cierto. Así no. Ok. Yo sé que los muchachos le quitaron todo el tiempo a ustedes. Sí. Porque ellos quieren quitarle su fama, obviamente. Ellos no son amigos de ustedes. Yo le estoy diciendo, separen de esta gente. Es bueno que lo entiendas. Te agradezco que lo entiendas. Deme, yo necesito un consejo para la juventud, no nada más que hacer música, sino en general. Para la juventud. Ustedes tienen 77.000 años, usted es más viejo que la araquiña. Sí. ¿Verdad? Entonces, necesito ese consejo para la juventud, para que ellos entiendan que ellos pueden llegar a donde están ustedes. Yo voy a decir una cosa. No, yo primero. Yo primero. Le voy a decir una cosa, juventud. Están perdidos. No, espérate, espérate. Déjame hablar. No, déjame hablar. Es que eso no es un consejo. Le voy a decir una cosa. Viene una generación gigante de pendejos y no hay nada que hacer. No, ya no. No. A ver, eso es verdad. Yo les voy a dar otra parte política y esto ya poniéndome un poco serio. Hermano, yo soy el de la hueva. Hermano, que nos estás viendo, hay algo que solo tú sabes que es, que está dentro de ti, que siempre has querido hacer y con lo que siempre has pensado, a ver, no, eso no, no, no. Siempre has pensado cómo sería la vida si lo hicieras, pero que a lo mejor no cuadra mucho con todo lo que está alrededor de ti. Mi consejo más grande a 750 años de haber vivido aquí es manda a la verga a todas las opiniones que te digan que no. Inténtalo, ¿sí? Porque al final, si no te sale, mínimo ya no vas a estar pensando cómo hubiera sido. Ya vas a decir, sí soy el pendejo que decían ellos, ¿verdad? O me la pelaron todos, ¿verdad? Según lo voy a agregar. No te detengas. Así parezca una idea muy pendeja. Voy a agregar. No, no hay nada que agregar ya no. Yo creo que no hay nada que agregar, ¿eh? ¿Crees que ya? No, yo creo que lo dije perfecto. No, déjame ver. Yo me preparé para esto. No me daría chance. Bueno, a ver, te da chance de que te metas en mi momento. Bueno, a ver. Este... Ya se me fue el pedo. Es que no estás listo para este momento. No, yo iba con madre, güey, me interrumpes y ya de repente todo se trata de ti, güey. Vas a hablar de culo. Siempre hablas de culo. Yo quiero renunciar aquí, güey. No, lo que les iba a decir es algo muy sencillo. No trabajes para nadie más. Nunca. Trabajo para ti siempre. Que lo que hagas crecer sea algo que tú... Sea mi verga, güey. No, no, no. Sea algo que tú puedas ver. Qué bonito se escucha lo mío. Sí, sí, sí. Sinceramente lo tuyo lo vivo y tendejo. A ver, es que mira, es marketing. Yo tenía que meter esa palabra porque la gente le va a brincar y se le va a quedar el mensaje. Y se le va a brincar en la verga. No, es a los pendejos. Le va a brincar la verga. Y van a decir... No, 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 no. Continuamos. Ok. Esta es mi última pregunta. Esta es mi última pregunta. Ustedes que han tenido tanta experiencia y han pasado por todas las partes del mundo. Han tenido todo tipo de mujeres. Yo quiero que ustedes me digan aquí... Y hombres también. Y hombres también. Muy bien. Ah, tú andaba con Luis... Con Juan... Cuidado, eh. Cuidado. ¿Serán las 12 y hay tequila? Uy, ¿cuál es la mujer más tóxica que ustedes han encontrado? ¿De qué país? ¿De qué país? La mexicana, hermano. La mexicana. La mexicana. Y ahora sí, un saludo para mi esposa. Sí, sí. No, no. Bueno, yo te puedo hablar... Que yo creo que sí. Es que, ¿sabes qué? El problema es que... Al primer instante... No, 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 no. Esas costumbres y tradiciones ya no se hacen en nuestro país. Ok, bueno. Es que yo me acuerdo que... Antes así se le educaba. No, 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 no. Estos tiempos son diferentes. Así le ha sido pedido. El problema, hermano, es que le han hecho creer a la mujer que tiene los mismos derechos que los hombres y que son iguales a nosotros cuando esta madre no es así. No, no, no. No, no, no. Vas defendiendo a la mujer y luego le cagas el pan. No, güey. Ah, ok, ok. No, si tiene los mismos derechos a pesar de ser mujer. No, no, no. Eso está mal. Eso está mal. Es que somos unos ancianos que tenemos costumbres y tradiciones que preservamos. Yo vi a mi abuelo... ¿Sabes cómo educaba a mi abuelo? No, no, no. No digo nada. No digo nada. No, yo creo que la mexicana porque tiene muchos huevos. Y no como la brasileña. No como la brasileña. No, tú andas... No, no, no. Tú estás saliendo con un hombre que es vieja, güey. Por eso le ves los huevos. No es así. No se lo se dice. Hasta ahorita estoy saliendo con una mujer. La mayoría... El día que se los dé diré, ok, ¿qué hay que hacer aquí? No, la mayoría de las mujeres no tienen huevos. Las que tú conoces. Sí, entonces... Pero bueno. Yo conozco otras. Pero bueno. Un saludo a las mujeres mexicanas que son las más tóxicas del mundo. Aparentemente, porque nos dicen los señores aquí que tienen más de 77.000 años. ¡Uy, este güey que es dominicano nos está insultando a México! ¿Qué pasó? Vamos a hacerle una tiradera. ¿A quién le vas a hacer una tiradera a mí? A nosotros no. A nosotros no. A nosotros no. No, no. ¿Cómo crees? Oye, hermano, ¿qué me puedes decir de sus mujeres? Eh... Porque si yo me mojé, usted se va a mojar. Yo le voy a decir algo. ¿Qué te digo? En el país de nosotros hay mujeres de todas solas, ¿verdad? Están las mujeres de casa, están las mujeres de casa que son perfectas, que son amas de casa, que te quieren. Hay mujeres en el medio que batean con actitud y todo eso, pero son pasivas. pero después hay una que salen con un machete y te están tirando botellazos y te quieren matar. Tú averigua cuál de esas tres tú quieres. Yo me imagino. Bueno, creo que la mexicana trae de los tres. Sí, sí. Yo me imagino con cuál están. Saludos. Pero a ver, hermano, esto lo quiero aclarar y de una vez que le quede claro a, no sé si estás casado tú también, pero a sus esposas y no mínimo la tuya y a la de todos. El día que nos juntemos en México, por cuestión cultural, cultural, por aprendizaje, esto no es por la sexualidad. Vamos a sacar culos. No, no, no. Ahí compartimos todo. Gracias a Dios yo voy a andar con tu ex. Y no con ustedes. No, pero tiempo, tiempo, tiempo. Débese a él. Sí. Como yo no tengo, como yo no tengo, yo me comparto la de ustedes, está bien. Ah, por relaciones, por colecciones. Pero si de repente te topas que traes sorpresas, aquí no hay para dónde hacerse, ¿eh? No, no, no. No, porque en la República Dominicana también hay muchas mujeres modernas. Uno tiene que andar con cuidado. Uno sabe, uno tiene que andar con cuidado. La mujer marciana, ¿qué le dicen? Chiches y macanas, claro. Ey, caballeros, muchas gracias por estar con nosotros y pueden dar, pueden dar sus redes sociales. De las redes de ustedes, no las de los Tuexy, de las de los Tuexy. Es que, ¿sabes qué? Que desgraciadamente somos los mismos, este pendejo. Pero sí, el meridiano, el meridiano, los Tuexy, en YouTube, en Spotify, en Spotify igual, el meridiano, los Tuexy, nos pueden encontrar de las dos. Están los canales ahí. En TikTok como los Tuexy y en Instagram como los Tuexy. Ey, 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 preguntita ahí de último momento. Los Tuexy no nos dijeron si tenían proyectos que iban a salir. Ustedes tienen que saber si tienen proyectos que iban a salir. Es como se nos hincha un huevo, así lo vamos sacando. Lo demás nos vale verga lo que ellos vayan a hacer. No hay planeación aquí, la planeación es lo que se me hincha. La planeación la hacen los pendejos. Sí, sí, hermano. No, no, no. La planeación la hacen los Tuexy. No, si viene algo y con todo gusto le digo a mis, a mis, a los que son mis trabajadores, los Tuexy, que les pongan con ustedes y les digan cuando vayamos a sacar algo para avisarles, igual hacer algún preview, mandarlo por ahí y estar cotorreando. Claro que sí. Pero sí, sí, espérense algo. Van a sacar un disco bien aburrido los Tuexy. Sí, 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 sí. Sí, ellos nos contaron, ellos nos contaron que van a poner mucha música diferente, que si no qué. mira, hermano, ya los estás conociendo, son puros bla, bla, bla. No van pa' ningún lado. No, hombre, no, no, no. Bueno, señores y señores, muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. Yo soy Grisby Films. Yo soy Jorge Al aire. Y esto es Sound Oscuro TV. ¡Bah! 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 Los Tuexy, y El Meridiano en la casa, lo más duro que existe. No se olviden de suscribirse, no se olviden de darle a like, no se olviden de hacer toda la vainita, la campanita, los members, y toda la vaina. Aquí Al Oscuro TV. ¡Bah! 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 ¡Bah!